bueno hola buenas a todos aquí estamos con caster classer con magister como siempre buenas aquí de siempre dispuesto a leerla en todos los mundos que nos puedan ofrecer donde se pueda y donde no también ver a tú la que vamos a leer la cuestión es cuando nos la liamos siempre que estamos juntos la liamos por qué tu arma es una piruleta quédate ya cuando es una correa policía no pregúnteme toma ese te da una poción mejor de la poción no te ha dado solo a ti yo dale a darle el r1 ahora ese es el inventario tuyo bueno podemos seguir adelante una pena que no puedan poner la musiquilla pero tú sí la puedes poner ¿no? ok el rey ahí que no se le ven ni los fojos que me lo llevo va a ver con el bodi otro juego que está super guapo es Fable Hero este juego es Fable Hero me pasa que no creo que este para esto pues esta va para la equipo quien te ha dicho que te levanta ¿por qué te pegas a ti mismo? bueno lo bueno es que tú no me puedes pegar a mi así que... ¿que no? sujetame tu guarda lo que pasa es que creo que las moneditas y esas no se comparten no lo... lo... la peor es la que no se le ve la cara ¿tú ya te imaginas quién es? ¿qué? que perro eres que perro eres guacho 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 hay la luz chiquilla es lo que tiene el ducho al serio debe quedar fría eeeh esto es un dinerito fresco mmmm moli 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 vamos a pegarle eeeh jiji a ver si no muere el de blanco es complicado pero... oye en que dificultad la has puesto este es normal que ya recuerda estamos los dos un poquitín tocos de vida me han dicho no tu estas bien yo voy a paliza no? coge la monedilla compra mi cosa no quiero vamos vamos a ir ante... a... al herrero que hay una cosa creo que era ve lo que no me acuerdo es si había otra cosa por aquí o no eh... el cabeza no me seas ansia no no se estaba mirando nada mas creo que esto es la mascota ¿no? había algo por aquí pero no podemos llegar todavía ve hay una... mascota ahí arriba no se si la has visto ah si y ahí no se puede entrar arriba no no eso necesita una espada llave como... como... como de si fuera que indulgear te van a reclamar de eso tú por eso si hombre esto es para las armas en que... no se si hay algo y luego dice que yo soy el ansia si mira la piruleta ¿en serio el broccoli? si... hay un montón de armas detrás super grasas hay una espada lase también hay esto es para magos si a lo que vea lo hizo un mago donde va con el rollo de cartón este es el arma definitiva no el arma definitiva este más 5 de fuerza claro este y este también más 5 menos una defensa y daño por infección más 5 de fuerza también andado ¿no va a coger el arma o es? no si yo compro una espada ¡ah! que hay que comprarla claro yo creo que eran nuestras ya que va a coger si después cuando consiguen cuando consiguen cuando consiguen las armas se ponen aquí ya y la mía cuanto tiene más uno de más y yo no me deja ni ver en nota aguanta ya estás en nota en tu enviciado quitándola yo vámonos ya chacho que va a dar una otra jajaja eh no ¿es la hora de las sortas? yo ya no me ha subido de nivel todavía que va no no nos quedamos todos hechos no por culete ya que lo ya que lo coge la monedita eh tú Estos son los orcos estos del señor Angel, ¿no? Guad, este no llegaste a jugar nunca. ¿Qué? ¿Has jugado a este alguna vez? Sí. Acuérdate que tu jugabas en la play, ha tomado todo el tiempo. Vale, en serio. ¿Y por qué te pones magic? Ah, tú subes también, ¿no? Sí. Coges tú las moneditas. Si puedes, coges tú las moneditas. Ahora viene el caballito de Troya. Monedita. Tío, tú casi robando la nota. Pensado del arquero, tío. Bueno, ese es el que más coraje me da. Vamos a dar arco. ¿Tú te has tomado la poción ya? Pues sí, sin querer no. No. ¿Tienes el arco? No. Entonces se mata el arco. Quiero hacer ayer. Que después te cuesta mucho dinero. Dios, ¿qué pasa? ¿Que tenéis arco todo el mundo o qué? ¿Qué te parece? Voy a parar de escuchar flechas por allí y por aquí. Se toca ahora más. Viagoras. Quiero en tus ojos elfo. Es una vez que me hagas, eh. No me hagas, eh. Caramba. No. 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 Ahí viene... el Pokémon. ¡Au! Me he ido detrás. ¡Va a dar! Hay que comer yo mismo la bomba, a ver. A ver, esa me ha comido todo. ¡Bien! Nos estamos comiendo todo. Vale, eso puede nivel cuando me he curado, a ver. No se me escucha, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡No, pero salta acá! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Cosí! ¡Salta! ¡Salta, salta, pequeña langota! ¡Bien, subí! ¡Ya le cae a poco! ¡Ya le cae a poco! ¡Vuelo! ¿Cien? ¿Cómo le da? ¿Qué ruina es esa? ¡Madre! ¡Es la hora de las tortas! ¡Es la hora de comer mantecado en Navidad! ¡Te, te, 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 te! Esto tenía algo. ¡Bien! ¡Ahora de comer! ¡Aquí yo no voy a venir por más! ¡Y no vengas a por otro! ¡Ahora están durmiendo! Hay que meterle fuerte. Hay que meterle fuerte. El otro sigue durmiendo. ¡Espira! ¡Para! ¡Para! ¡Sí! ¡Tenía paliza! ¡Vaya! ¡Uno por cada lado! ¡Para que no sé quien cojo! ¡Lol! Y si yo se me ha roto. ¿El qué? ¿El arma? No, el bicho. Oh, bueno. Joder, yo caí con los pelos más altos. El bicho no me dio. Mira, el arma despedaza, el bicho. Ahí viene el boss. Que vengan esos bichos para acá, por favor. Que tú te crees grande. Sí, sí. Toto. Au. Au. Me acaba de reventar. Y te vas a morir. Yo vengo. Me levanto y me meto una... No, te la estás comiendo todas, eh. He subido el nivel, por lo menos. No me preocupa morir, por favor. Ya se van. No. Los otros están pa' desquistar. Estos nos decían ahí... Bueno. Adiós. Yo no. Me ha dado el último, tío. Por intentar curar. Au. No te puedo curar. No te puedo curar. Coge las curas, ¿sabéis? Sí, bien. Sí, nada tonta. Au. Esa se me ha dado. Ahora empieza a caer cosita. Coge, coge. Empieza a llover. Piñata, piñata. Al final tiene más dinero que yo en nota, eh. ¿Quién le va a dar el beso? ¿Tú o yo? No. Anda ya. ¿Qué? ¿En serio? Él se nota todo por un beso, ¿sabéis? Y báilate si fuera por otra cosa. Si fuera por otra cosa, ¿qué hacen? Para mí que es subir de nivel, no sé por qué. Sí. Lo que pasa es que al final te has quedado con mi dinero. Te lo ha llevado todo, perro. Guau. Guau. Este eres tú. ¿Quieres? Sí, este eres tú. El Magister eres tú, ¿no? Ya. ¿Qué te ha dado? Toda la puerta, ¿no? Hombre, claro. Espérate. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Nos vemos el próximo día. Y espero que hayáis disfrutado, Magister. Ay, bueno. No ha estado mal. Ha estado entretenido. Ha sido gracioso. Pero... Tengo que seguir leando, ¿eh? Así no puede ser. Venga, hasta pronto.